Que no haya seguido Morales Ya empezamos a preguntarnos Mientras vemos lo mejor del combate ¿Hasta cuándo un boxeador Debe continuar recibiendo Tanto castigo? Fíjense Desde el round inicial Los golpes rectos, las acumulaciones Arriba y abajo, algún cross Todo de Chávez Y algún impacto Esporádico de Morales Alguno perdido por allí Que supo absorber el argentino también Pero la superioridad Fue tan grande que Hicieron bien en su esquina No continuar en el quinto Cuando un boxeador recibe Tanto castigo Y no tiene prácticamente chances Ahí está la que Fue una caída 50 prácticamente Y el castigo que fue Feroz en ese cierre de asalto Se recuperó Salió Pero Decía hicieron bien para el combate Estaba muy lastimado ya Morales Morales por eso No salió al quinto Bueno Es pasión acosta La tensión sigue en la esquina De Morales El llanto Del venezolano Fallo de la pelea Ganador Por knockout técnico En el quinto asalto Y de esta manera Sigue siendo el campeón mundial Juvenil categoría ligero De la organización mundial de boxeo De San Miguel Provincia de Buenos Aires República Argentina Sigue siendo el campeón Alan Veneno Chávez Alan Chávez La victoria Para el boxeador de San Miguel Una más El cinturón mundial juvenil Lo recibe por Jorge Molina En la Fab Toda una institución El gesto Y mientras tanto Abajo del ring Los amigos La hinchada de Morales Abrazándolo Y vivándolo Para que bueno Pase el mal trago De haber perdido Por primera vez Como boxeador profesional